Cualquier afiliado radical tiene derecho a crear un movimiento, esto desde el vamos, ¿no? Pero yo no hablé con la ingeniera Ida Yala ni con la intendente Cipollini, no hablo del año pasado. Me llama la atención, sí, que fíjese usted que en noviembre fueron candidatos a intendente por convergencia social. Dos meses después están lanzando un nuevo movimiento. Me hubiese gustado a lo mejor que lo hagan antes de ser candidato a intendente por convergencia social, donde todos salimos a trabajar para que ellos ganen categóricamente en las dos localidades. Usted sabe que desdoblaron las elecciones y todos sabíamos que iba en detrimento del candidato Roy Niquis a gobernador. Sin embargo, nosotros del partido, los dirigentes políticos partidarios, ya nos llamamos a silencio y acompañamos. Entonces, me parece que el diálogo habría que sostenerlo o explicar por qué, cuáles son estas nuevas ideas, cuáles son los fundamentos de por qué surgen estas nuevas ideas en el radicalismo, porque yo hasta ahora sinceramente no sé cuáles son los fundamentos, porque si hablamos de renovación desde el punto de vista cronológico de las edades, no hay renovación. Si hablamos de los cargos, tampoco de renovación, tanto la ingeniera Ida Ayala como Cipollini están ocupando cargos públicos hace 16 años. Por eso, no sé, no conozco el fundamento. Si hablamos, por ejemplo, de que no hay apertura en el radicalismo, en el año 94 se creó la Alianza de la Unión Cívica Radical, fuimos peoneros en el país, y la misma ingeniera Ida Ayala, que pertenece o pertenecía al partido del coronel Ruiz Palacio, acción chaqueña, la fuimos a buscar para ser la funcionaria, luego intendente, y se afilió a la Unión Cívica Radical hace poco tiempo. Si hablamos de apertura, el contador Cipollini, yo lo fui a buscar a la casa, jamás militó en la Unión Cívica Radical, nunca, nunca fue al partido. Yo lo fui a buscar, fue presidente del Consejo de ocho años, después lo hicimos intendente. Entonces, si yo supiese cuáles son los fundamentos del nuevo movimiento, más allá de que tienen todo el derecho, esto quiero dejar claro, con mucho gusto podría estar contestándole, pero no sé, porque si usted me hizo una discusión. Ahora, si me dice, no, este nuevo movimiento porque hay que estar al lado de la gente, ¿qué quiere decir que los demás dirigentes no están al lado de la gente? Yo humildemente digo, gané todas las elecciones en presidencia de lo que se espeña, y por más margen que inclusive el contador Cipollini, que inclusive la ingeniera Ida Ayala. En el 2009 ella ganó por 2.000 votos y yo gané por 7.000 en esa espeña. Entonces, no entiendo cuáles son los fundamentos del nuevo movimiento, pero que tienen todo el derecho. De todos modos, les quiero decir algo. Nosotros que tenemos historia en el radicalismo, que venimos del 82, ¿sabe qué hacemos las internas radicales? Somos sanguinarios. Nosotros, cuando vamos a la interna, terminamos mal por años. A diferencia del perolismo, que son una bolsa de gatos, cómo se pelean, pero después se enfilan como patitos y van todos juntos en las elecciones. Nosotros no. Entonces, si nosotros queremos retomar el gobierno en el 2015 y ganarle un peronismo que sabe manejar del poder y por ahí hace abuso del poder también, la única forma es llamar al diálogo, buscar la unidad y que, aparte, digamos, ¿quién le va a decir a la ingeniera Ida Ayala si hoy ferían la elección y sería candidata a gobernadora? ¿Quién puede desconocer la valía de la dirigente Ida Ayala? Por eso digo, no entiendo por qué el nuevo movimiento. Si usted me dice, yo y usted, vamos a candidato a concejal, queremos pelear a una concejalía, bueno, hay un lugar que vamos a discutir entre nosotros dos. Pero acá nadie discutó nada. Si aparece una pelea con Rosa, Rosa ya sabe todo el pueblo de Chaco que no va a ser candidato a gobernador jamás, ya fue dos veces gobernador, lo mismo Roinique. Entonces, realmente me sorprende en este sentido. Y me hubiese gustado, por lo menos a mí, con la confianza y la amistad que tiene conmigo, de llamar por teléfono y decirme, está bien, yo seré un pequeño dirigente, a lo mejor al lado de la ingeniera Ida Ayala, pero soy un dirigente que peleé por la Unión Cívica Radical del año 82, que vengo haciendo, y lo voy a seguir haciendo. Pero decirme, por lo menos, me voy a ir en movimiento por esto, me peleé con alguien, alguien me hizo esto, porque yo realmente no conozco los motivos. Por eso traté de analizar en pocas palabras si se habla de un radicalismo que no sea abierto, si se habla de una renovación. Puedo repetir, la renovación es buena, sí. ¿Las nueve ideas son buenas? Sí. Pero cuando hay un fundamento.